Y entonces a partir de que los partidos políticos entiendan esa realidad, que ya la sociedad no los quiere, entonces ahora tienen que reformarse, transformarse. Y este es un buen momento, qué bueno que están tomando esa decisión y la celebro y la aplaudo, pero que esa decisión sea en serio y no otra vez una coalición solamente para lograr el poder. Sería grandioso, como lo dijo aquí mi compañero y amigo en tus comentarios, eso que él dice es lo extraordinario, que logremos tener eso sería extraordinario para este país. Pero pareciera ser que la coalición se está proponiendo para vencer a dos, cuando lo que tenemos que hacer es que hay una coalición para ganar la confianza de millones de mexicanos.